Desafíos matemáticos, cuarto grado, actividad 50, página 97. El tema se llama la fiesta sorpresa. Consigna, en parejas resuelvan los siguientes problemas. Tenemos dos problemas de infracciones. Problema número uno nos dice, Jimena cumple años la próxima semana. Y sus amigos se organizaron para hacerle una fiesta sorpresa. Jesús, Mauricio y Eduardo eligieron inflar globos de colores para jugar tiro al blanco. Durante la fiesta, Jesús va a colocar los globos rojos, que son tres novenos del total que cabe en el tablero. A Mauricio le tocaron los verdes, que son seis dieciocho agos del total del tablero. Y Eduardo eligió el color amarillo. Y él va a inflar el resto de los globos que quedaron del tablero. La pregunta es, ¿de qué color habrá más globos? ¿Y por qué? Ok, tenemos que el tablero mide un entero. Ahí tenemos que el tablero mide un entero, ¿verdad? Pero nos dicen que el equipo de Jesús colocará los globos rojos, que son tres novenos. Tres novenos de rojos, ¿verdad? Rojos. Y Mauricio, el equipo de Mauricio, Mauricio, seis dieciocho agos del tablero. Y Eduardo, el equipo de Eduardo colocará el resto. Ahora, primero vamos a llegar, aquí vamos a llegar a un entero, a todo el tablero. Este es todo el tablero, ¿verdad? Este es todo el tablero. Entonces, si nosotros dividimos, si nosotros hacemos esta fracción, tres novenos, ahí está. Partimos de nueve, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y pintamos tres. Pintamos tres. Nos está diciendo que este es igual a un tercio. Y seis dieciocho agos, me está diciendo que es fracción equivalente de tres novenos. Porque el doble de tres, 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 seis. El doble de nueve, 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 dieciocho. Entonces, vamos a ver, como es fracción equivalente, también debe de ser un tercio. Veremos. Hacemos la misma figura. Y lo partimos en dieciocho, ¿verdad? Ahí tenemos nueve. Seis, doce y dieciocho. Ahí tenemos dieciocho. Y vamos a pintar seis. Ahí tenemos dos, cuatro y seis. Es un tercio también. Aquí en tres novenos, tenemos que es un tercio. Seis dieciocho agos, también es un tercio. Entonces, el amarillo, ¿cuánto le va a quedar al amarillo? Mauricio son los verdes, ¿verdad? Verdes. Entonces, falta el amarillo que le va a tocar a Eduardo. Eduardo le tocará amarillo, ¿verdad? Amarillo. A Eduardo le tocará el amarillo. Entonces, si aquí tenemos un tercio y aquí tenemos un tercio, quiere decir que a Eduardo le hace falta también un tercio. Vamos a hacerlo de esta manera. Entonces, este tercio que está aquí va a ser este que está aquí y ya nada más va a hacer falta este tercio. Entonces, este tercio es lo que hace falta para llegar al entero y ya llegamos al entero. Solamente este tercio lo pasamos aquí y este tercio de Eduardo lo pasamos aquí y ya tenemos un entero. ¿Por qué un entero? Porque tres novenos es fracción equivalente de seis dieciocho agos. Y entonces, el que le falta a Eduardo, que es el color amarillo, es igual a un tercio. Ya este tercio lo pasamos aquí y este lo pasamos aquí y ya tenemos el entero, que es como habíamos señalado, que el tablero entero es igual a un entero. Rojos, un tercio. Verdes, un tercio. Y amarillos, un tercio. Y formamos el tablero entero, que es un entero. Nos dice otra pregunta. ¿Por qué? Bueno, porque ya señalamos ahorita que cada una es un tercio y porque son fracciones equivalentes. Fracciones equivalentes porque valen a la misma cantidad. No importa en cuántas partes esté dividida la figura. Aquí lo que importa es cuántas partes se usaron. Un tercio, un tercio y un tercio. Problema dos. Elisa y Talía son las encargadas de adornar el salón. Y para ello, cada una quedó en llevar un rollo de cinta Frexton de 10 metros. Elisa calculó que va a ocupar tres quintas partes de su rollo. Y Talía sabe que le van a sobrar cuatro metros del suyo. ¿Quién de las dos va a gastar más cinta? ¿Y por qué? Ok. Nos está pidiendo que Elisa va a ocupar tres quintos de 10 metros. Tiene 10 metros del histórico que compró. Y de esos 10 metros, va a usar tres quintos. Tres quintos. Tres quintas partes nos hará de 10 metros. ¿Verdad? Y a Talía, y a Talía, dice que le va a sobrar cuatro metros. Talía. Talía. Le sobrará cuatro metros. La pregunta es, ¿quién de las dos usará más cinta? Talía o Elisa. Elisa. Ok. Tenemos Elisa. Tres quintos de metros. Tres quintos de 10 metros. Ok. Vamos, este de tres quintos, vamos a sacarle la fracción equivalente. Fracción equivalente de tres quintos. Tres y tres, seis. Seis. Cinco y cinco, diez. Ahí tenemos, diez. Entonces, seis entre diez es igual a seis metros. Seis metros. ¿Ya? Seis metros es lo que va a usar de los diez metros. Entonces, a Elisa le va a sobrar. Le sobrará cuatro metros. Le sobrará cuatro metros. ¿Por qué va a usar seis metros? Solamente, si ella, si Elisa va a usar tres quintos, elevamos esto a la fracción equivalente. La fracción equivalente de tres quintos es igual a seis décimos. Tres y tres, seis. Cinco y cinco, diez. Ahí está. Eso es todo. Y dice que a Talía le va a sobrar cuatro metros. Ah, bueno. Si a Talía le va a sobrar cuatro metros, quiere decir que Talía uso seis metros también. Talía usó seis metros. ¿Por qué le sobraron cuatro metros? ¿Ya? ¿Por qué le sobraron cuatro metros? Entonces, nos está pidiendo la pregunta, ¿quién de las dos gastará más cinta? A ambas están usando la misma cantidad. A ambas están usando seis metros. Y a ambas le están sobrando cuatro metros. Según me lo está señalando la fracción equivalente. Esto lo llevo a la fracción equivalente. Y, pues, sabemos que tres quintos es igual a seis metros. ¿Por qué dice? Porque ya la respuesta la dimos y la explicamos conforme la explicación. Bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero que les guste, que se ha desagrado. Y no olviden suscribirse a mi canal de YouTube. Adiós y hasta pronto. Adiós y hasta pronto.